No es justo que los políticos hicieron eso una costumbre y en las elecciones buscaban ese tipo de aliados para ganar votos. Y en este caso va a sentar un precedente para que nunca ningún otro político vuelva a intentar hacer eso. Que no vamos a permitir que este tipo de personas que han dañado el país lleguen al Parlamento Centroamericano. No lo vamos a permitir. Que el pacto de corruptos se terminó en esa asamblea legislativa. Y yo en esta noche estoy hablando por todas esas familias que perdieron a un ser querido. Si hubo una negociación con la sangre de los salvadoreños. Muchas personas han perdido la vida, sus familiares, en esta lucha contra las pandillas. Y el jefe de la fracción del partido Arena, René Portillo Cuadra, llegó al punto de solicitar al Pleno Legislativo que no dieran luz verde para iniciar el proceso de antejuicio contra Norman Quijano. Si lo único que le faltó a mi antecesor fue llorar. Ese antecesor fue nada más y nada menos que el diputado de Arena, René Portillo Cuadra. Todavía pueden hacerlo correcto. Quien rogó al Pleno Legislativo que no declarara abierto el proceso de antejuicio contra Norman Quijano. No cometan este error. Dentro de ustedes hay gente de buen corazón y hay buenos diputados. Portillo Cuadra llegó al punto de implorar que fuera otra instancia que estudiara la petición de desafuero. Remita este requerimiento del fiscal al Parlacen y entonces sí van a proceder en contra de él. Era más que evidente que esa solicitud desesperada se debía a que la realidad le recordaba que ahora su partido ya no tiene poder para encubrir a delincuentes como hicieron en el pasado desde la Asamblea Legislativa. Antes de convertirse en diputado, René Portillo Cuadra fue candidato a vicepresidente por el partido Arena en 2014, año en el que su compañero de fórmula Norman Quijano se habría sentado con pandilleros para buscar apoyo electoral en su aspiración presidencial. A lo mejor eso explica la insistencia por frenar el proceso de antejuicio y desafuero. La Asamblea Legislativa aprobó la creación de una comisión especial para que estudie la petición de antejuicio hecha por la Fiscalía General de la República para retirar el fuero a Norman Quijano, diputado del Parlamento Centroamericano en representación del partido Arena. Que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión del cargo... Los miembros de la Comisión Especial de Antejuicio fueron juramentados en la plenaria de este miércoles para ejecutar el proceso de antejuicio y desafuero en contra del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, político señalado de negociar con pandillas en la campaña electoral de 2014 a cambio de votos. No es justo que los políticos hicieron eso una costumbre y en las elecciones buscaban ese tipo de aliados para ganar votos. Y este caso va a sentar un precedente para que nunca ningún otro político vuelva a intentar hacer eso. La Comisión Especial quedó conformada de la siguiente manera. Presidente, el diputado Raúl Castillo. Secretario, Cristian Guevara. Relator, Mauricio Ortiz. Y los vocales son Evelyn Merlos, Carlos Bruch y el diputado de Gana, Guillermo Gallegos. También tomaron protesta los fiscales del caso, Walter Cotto, Marcela Pineda y Rebeca Santos. Que no vamos a permitir que este tipo de personas que han dañado el país lleguen al Parlamento Centroamericano. No lo vamos a permitir. Que el pacto de corruptos se terminó en esta Asamblea Legislativa. Y yo en esta noche estoy hablando por todas estas familias que perdieron a un ser querido. Si hubo una negociación con la sangre de los salvadoreños. Muchas personas han perdido la vida, sus familiares, en esta lucha contra las pandillas. El trabajo de los diputados que han sido juramentados marcará un precedente en la historia del país. La Comisión Especial ya tiene agendado iniciar su mandato el próximo lunes 8 de noviembre. Recordemos que en 2014, con afán de ganar las elecciones, Norman Quijano se reunió con pandillas para pactar la vida de miles de salvadoreños a cambio de favores electorales. El pasado 28 de octubre fue juramentado como diputado del Parlacen de forma virtual, ya que se encuentra huyendo de la justicia salvadoreña. La reunión que sostuvo Norman Quijano con pandillas durante la elección presidencial de 2014 quedó evidenciada en videos y testimonios que tiene en su poder la Fiscalía General de la República. Según la investigación, Norman Quijano ofreció un millón de dólares a las pandillas a cambio de respaldo electoral. En esas reuniones participaron el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, el fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano y el opositor al gobierno, Paolo Luers. Como intermediario de esos encuentros estuvo Raúl Mijango. Para este caso, en 2020 la Fiscalía pidió el desafuero del arenero, pero fue protegido por la anterior Asamblea Legislativa, que era dominada por los partidos tradicionales. Este año, tras perder el fuero, fue acusado por la Fiscalía General de la República de agrupaciones ilícitas y fraude electoral ante los tribunales, justo cuando había dejado de ser diputado de la Asamblea Legislativa. Casualmente, el 30 de abril salió vía terrestre hacia Honduras. En su cuenta de Twitter, dijo que se encontraba atendiendo un compromiso familiar y que tenía previsto regresar en un par de días. Y hasta el momento, han pasado siete meses y aún se desconoce su ubicación. Sin embargo, apareció el pasado 28 de octubre vía virtual en la juramentación como diputado del Parlamento Centroamericano, amparado en el fuero que le otorga su cargo. Y confiado que en septiembre, la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, dirigido por el magistrado Guillermo Arevalo, quien se encuentra cesado de la Judicatura, y Carlos Sánchez, destituido de la Sala de lo Constitucional, anularon el proceso penal. Ahora, el arenero enfrenta un nuevo proceso con el cual podría perder el fuero constitucional. Y el jefe de la fracción del partido Arena, René Portillo Cuadra, llegó al punto de solicitar al Pleno Legislativo que no dieran luz verde para iniciar el proceso de antejuicio contra Norman Quijano. Si lo único que le faltó a mi antecesor fue llorar. Ese antecesor fue nada más y nada menos que el diputado de Arena, René Portillo Cuadra. Todavía pueden hacerlo correcto. Quien rogó al Pleno Legislativo que no declarara abierto el proceso de antejuicio contra Norman Quijano. No cometan este error. Dentro de ustedes hay gente de buen corazón y hay buenos diputados. Portillo Cuadra llegó al punto de implorar que fuera otra instancia que estudiara la petición de desafuero. Remita este requerimiento del fiscal al Parlacen y entonces sí van a proceder en contra de él. Era más que evidente que esa solicitud desesperada se debía a que la realidad le recordaba que ahora su partido ya no tiene poder para encubrir a delincuentes como hicieron en el pasado desde la Asamblea Legislativa. Antes de convertirse en diputado, René Portillo Cuadra fue candidato a vicepresidente por el partido Arena en 2014, año en el que su compañero de fórmula Norman Quijano se habría sentado con pandilleros para buscar apoyo electoral en su aspiración presidencial. A lo mejor eso explica la insistencia por frenar el proceso de antejuicio y desafuero. Norman Quijano es un funcionario electo en El Salvador, por lo cual debe responder ante la Asamblea Legislativa. Eso dice la Constitución de la República y eso es lo que confirmó el abogado y analista Will Parada. No es un juzgamiento, esto hay que aclararlo, no es un juzgamiento, sino la potestad de quitarle el fuero para que éste sea juzgado como un ciudadano común. El jurista Will Parada es directivo de la Asociación de Abogados y Empleados Judiciales en el ejercicio libre y citando textualmente la Constitución de la República, confirmó que legalmente sí procede crear una comisión especial para desaforar a Norman Quijano. El artículo específicamente dice diputados, entendiendo que pueden ser diputados de la Asamblea Legislativa o diputados del Parlamento Centroamericano. Al final del artículo dice responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. Es decir, la Constitución no dice que responderán los diputados del Parlamento Centroamericano ante el Parlamento Centroamericano. Ellos son funcionarios electos por El Salvador y como tal responden ante la Asamblea Legislativa. Es más, este analista y abogado asegura que existe también un precedente, por lo cual no habría ningún inconveniente jurídico en poder eliminar el fuero a Quijano. En el 2006, incluso Arena dio los votos para desaforar a un diputado del Parlamento Centroamericano, el cual estaba siendo acusado por negociaciones ilícitas. La Constitución establece la ruta para el desafuero y el artículo 295 del Código Penal determina la sanción. De 4 a 6 años de cárcel en modalidad simple y de 7 a 10 años con agravante de ser cometido por funcionario. Ese último es el caso de Quijano, asegura el abogado. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV. Gracias.